Buenos días, bueno, ¿cómo están? Salud para vos y toda la audiencia que te siguen. Sí, después de Semana Santa, ya hace 54 años que se viene haciendo, que nos juntamos los sacerdotes con el Señor Obispo. Se llama la Semana del Clero, ¿no? Bueno, es una semana muy intensa, donde compartimos y de formación, compartimos con el Señor Obispo. ¿Y por qué después de la Semana Santa tiene que ver con las celebraciones? No, precisamente. Evidentemente, desde cuando se comenzó, se hace después de Semana Santa, en el caso de la diócesis nuestra. Otra diócesis, ponen otra fecha para juntarse, bueno, pero de acá no sé por qué, pero lo hacen después de Semana Santa, después de una semana tan intensa, para compartir, para relajarnos un poco y para formarnos también. ¿Es una semana de trabajo? Es una semana de trabajo, sí. Es una semana muy intensa, porque digo, se planifica cosas para la diócesis, como estamos casi todos los sacerdotes, somos casi 80, como estamos casi todos los sacerdotes, entonces se trabaja, nos formamos. En este caso nosotros tuvimos la visita del Arzobispo Auxiliar de Córdoba, nos habló de la pastoral juvenil, él estuvo en Roma con el Papa, fue uno de los tres obispos de Argentina que estuvieron en ese encuentro. Bueno, uno es de Córdoba y nos visitó y nos hablaba de la pastoral juvenil y luego, bueno, cómo el Papa está apuntando también a los jóvenes. Entonces nos vino a dar una charla, a formarnos. Tuvimos también la visita de la pastoral juvenil de Río Cuarto, que bueno, tuvimos la suerte que el que nos acompañó también es Facundo Echevar, de acá de nuestro pueblo. Él también nos dio una charla junto con dos chicas más de la pastoral juvenil y nos presentaban cómo están trabajando como jóvenes y al documento que el Papa ha sacado con respecto a los jóvenes. Y después, bueno, tenemos Pastoral Social también que nos acompañó. Creo que el obispo este lo que quiere también es promover las distintas pastorales que tenemos en la diócesis. Entonces este año apuntó más al tema de los jóvenes. Así que bueno, fue un momento lindo. Es un momento de formación para nosotros y de planificar también, hacer trabajo de lo que es la diócesis, aprovechando que estamos todos juntos. ¿Dónde es la reunión, digamos, en el seminario? No, se tiene que buscar, nos estamos juntando en la sierra nosotros. Antes nos juntamos en Villa del Dique y ahora estamos en Villa Rumipal. Es un complejo lindo, grande, como te decía, somos 80 más o menos curas, 80 y pico, así que tiene que ser un complejo grande, un lugar grande que tenga lugar para todos. Y bueno, desde hace un tiempo, desde que yo soy cura, nos juntamos en Villa del Dique y ahora en Villa Rumipal. Son lugares lindos. Bueno, padre, entre otras cosas, ¿ha habido cambio en el horario de las misas? Claro, sí, ya hemos tomado, digo, lo que es el horario de invierno. Sería de martes a sábado, 17 y 30 horas la misa, antes era 19 horas, ahora la hemos bajado. Y acá en el templo, la misa central, que era a las 20 horas, bajamos a las 19 horas. Así es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!